Damos la bienvenida al doctor Martín Camacho, abogado del asesor jurídico del Comité Pro Santa Cruz, Jorge Balda. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchas gracias a usted. Bueno, la justicia ha dejado sin efecto la detención domiciliaria del abogado Jorge Balda. Cuéntenos cuál es su situación del doctor Balda. Bueno, en una audiencia de apelación celebrada el día de ayer, la autoridad jurisdiccional, el vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de la Paz, el doctor Willy Arias, en una sabia decisión apegada a la normativa procesal y a la ley 1173, consideró que las medidas cautelares interpuestas por la juez en contra del doctor Jorge Balda eran excesivas. Ha ordenado que el doctor Jorge Balda, en lugar de pagar una fianza de imposible cumplimiento, que prácticamente le imposibilitaba acceder a su libertad, presente tres garantes, perdón, y que además el arresto domiciliario era una medida extrema e injustificada, no proporcional para los delitos que se están investigando y para la situación jurídica de Jorge. Por lo tanto, reemplazó o dejó sin efecto el arresto domiciliario. ¿Y ahora él debe presentarse ante la Fiscalía? ¿Qué tipo de trámites todavía tiene que hacer? Bueno, en realidad ya no tendría que realizar ningún trámite porque no va a haber pago de fianza, solamente la presentación de los garantes, y sí debe cumplir una presentación cada 15 días ante el Ministerio Público. Del mismo modo, el vocal ha ordenado y ha indicado que el doctor Jorge Balda puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional, que no hubiera ningún óbice en que sea abogado tanto en La Paz como en Santa Cruz, en este caso abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, porque Jorge no tiene una vinculación exclusiva con el Comité. Bueno, él estaba en la ciudad de La Paz, ¿ahora ya está en Santa Cruz? Bueno, sí Jorge, está en este momento, estamos justamente en el aeropuerto, acaba de llegar Jorge a la ciudad de Santa Cruz, y nos estamos dirigiendo a una serie de reuniones en el Comité Cívico. Perfecto, y ¿será que podemos tomar contacto con el doctor Balda? Si es que está con usted ahí, por favor, sería tan amable que podamos compartir unas palabras, muy amable. Aquí está el doctor Balda. Muchas gracias, ¿cómo está doctor Balda? Buenos días, le habla Cecilia Dorado de la Radio Frecuencia Urbana, ¿cómo está? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos. Usted está regresando a Santa Cruz después de este proceso que ha estado viviendo. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a poder retomar sus actividades y además también va a seguir siendo asesor jurídico del Comité? Sí, por supuesto que sí. Ahora mismo nos estamos dirigiendo al Comité Cívico. Estuvimos hace un instante con el presidente que también vino a recibirnos, y pues bien, vamos a seguir trabajando con todo. Así que, bueno, no queda más que seguir demostrando al país que estamos acá para demostrar que la unidad, que estando juntos, pues somos absolutamente invencibles. Y es por ello que vamos a seguir, no solamente con el Comité, sino con todas las unidades cívicas, ciudadanas, las plataformas, que trabajen por la democracia. Bueno, y está en el país la misión de la CIDH. ¿Usted va a denunciar su caso ante esta instancia? Nosotros hemos denunciado ya el caso, pero más importante que denunciar nuestro caso es denunciar que todas las víctimas de octubre y noviembre negro tengan exactamente el mismo trato. Porque lo que ha ocurrido en Copadena, las víctimas de Montero, lógicamente no tienen por qué ser discriminadas, ser diferenciadas de algún modo. Y por ello es que vamos a pedir que también se investiguen los hechos que hubieran ocurrido, no solamente en Sacaba o en Cata, sino también en la localidad de Montero. Y como asesor jurídico del Comité, ¿cuáles son los próximos desafíos? Los próximos desafíos, bueno, se viene el día jueves la reunión de unidad de los partidos políticos, el promover que exista consenso, diálogo entre no solamente los órganos políticos, sino también los órganos ciudadanos. Puesto que muchas veces los políticos piensan que tienen que generar alianzas solamente entre políticos, cuando en realidad la alianza más importante es generar con los bolivianos. ¿Usted había pedido también, o de alguna manera se había pedido desde el Comité Cívico, garantías para los líderes cívicos, para el propio presidente, el doctor Rómulo Calvo? Sí, vamos a pedir y vamos a continuar con la lógica de solicitar no solamente las garantías para seguir trabajando, sino también garantías para los abogados, para el ministro del doctor Martín Camacho, para los miembros del directorio del Comité y para cualquier ciudadano que hubiera estado en primera línea en la lucha de la reivindicación por la democracia del pasado año. Puesto que como mal se quiere interpretar, esto no ha sido un golpe de estado, esto ha sido una lucha absolutamente honesta, una lucha cívica, una lucha ciudadana, por la cual se habría recobrado la posibilidad de evitar que un fraude sea consumado posesionando a un gobierno fraudulento. Bueno, muchas gracias doctor Jorge Balda por estas palabras, muy amable. Un saludo cordial y que esté muy bien. Muchas gracias y también muchas gracias al doctor Martín Camacho, abogado también del doctor Jorge Balda, muy amable. Muchas gracias Cecilia, que tengas un buen día, muchas gracias. Buenos días.